hola amigos muy buenas a todos nos encontramos acá en un nuevo vídeo donde esta vez fuimos a pescar truchas a la cordillera de la sexta región al río que fuimos tuvimos un muy buen pique de truchas no de gran tamaño pero ha sido un fuerte decente que nos dieron una jornada muy entretenida de muchas devoluciones junto a un paisaje muy bello el río donde estuvimos pescando era un río de mucha corriente el señor lo que me permitió poder pescar ese tipo de agua fue del modelo sc china un señuelo de la marca de agua sumamente efectivo para aguas correntosas ya que su paleta es ancha y larga que permite que el señor no se mantenga mucho más tiempo en el agua para que las truchas lo puedan ver y atacar estos señuelos yo los ocupo en dos gramajes que vendrían siendo en 3.5 gramos y en 2.5 gramos estos señuelos son de acción suspending sumamente efectivos para la pesca de truchas en ríos correntosos una muy buena opción y le dará muy buenos resultados sin más nada que decir amigos los dejo con el vídeo los dejo con el vídeo el vídeo todo el vídeo el vídeo Es una bonita pelea, lo único malo es la correntada y el pescado abajo. Ya le he ganado, ya le he ganado, ya le he ganado. Ya le he ganado. Ya le he ganado. Oh, arriba. Bonita coiri. Bonita coiri. Oh no. Oh no. Oh no. Ah. Ah. ¡Gracias! 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 Otra pequeñita y esta que va a ver la bonita, una arcoiris, chiquitita, bonita arcoiris. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un arcuíguis A devolución la chiquita para que siga creciendo y le de alegrías además pescadores ¡Chau chiquita! ¡Véjate! ¡Bien pues! Y así concluía esta bella jornada de pesca en la cordillera de los Andes nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!